el gusto el gusto de las doce adelante caraquillo vamos a cambiar de noticias atención lo millenial de aquel lado el puente entiéndase en santo domingo este hay un monumento que puede ser una de las maravillas de nuestro país que se llama el faro a colón correcto cuando eso se inauguró en el año 1992 por el presidente balagué tenía una luz que aprendían y hacían una cruz no salen huyendo cuando vuelvan a aprender y es que el faro a colón volverá a ser iluminado así lo anunció el alcalde de santo domingo este manuel jiménez que encendió ayer la primera bombilla del nuevo sistema de luces que exhibirá el falo con el faro a colón un proyecto que se desarrolla en coordinación con el ministerio de cultura y el programa de las naciones unidas para el desarrollo pregúntame la manuel jiménez cuánto que si en entre esas luces no hay para el zafaco un sitio para el camión de basura y se va a preocupar por la luz del faro a colón señor eso dice alex siempre lo dice el faro a colón para quien hay que recuperarlo el faro colón para que no conocen fue inaugurado por el papa juan pablo segundo en república dominicana en el año 90 eso fue un caos la visita del papa que movilizó muchísimas masas y se considera una gran maravilla es una de las maravillas de nuestro país es un monumento único que hizo aquí el presidente balaguete y esa cruz que iluminaba el cielo que eso fue impresionante su momento es que ser iluminante y que todavía tiene que invertir su basura lo que vivimos desde la oye mejor que la basura hasta el pecho oye lo que la basura y el sargazo de ese lado está acabando con el país el sargazo está invirtiendo toda la avenida españa el miedo mío el miedo mío en ese faro el miedo mío que cuando prendan ese faro del juidero y los cristianos no los nuevos voceando yo se lo dije que el grito venía hay más de la cruz alante que remocen remocen ciertos monumentos y la avenida españa pero no puede ser solamente una cosa que en punto malo no puede ser solamente enfocarse en una sola cosa sino también darle prioridad a lo que realmente la tenga como la basura que está afinando te van a dar lo de lo que vivió de aquel lado hasta aquí hay que poner el caso a eso también al asunto la basura pero no está mal porque también la avenida españa es muy 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 bonita muy chula está la avenida pero una pregunta una pregunta pero para qué para la avenida españa bueno porque la están remozando el gusto el gusto de las doce